Tocó Luceros el ojo de altónico, si lo tengo en comunicación telefónica al Ruso, baterista de Luceros y también de Laguiar y quiero saber, Ruso, primero buenas tardes, las repercusiones que hubo ayer que fue muchísima gente Buenas tardes, buenas tardes, me despertaste, buen día, buen día, buenos a todos Buenas tardes, gracias por atender Las repercusiones, la primera repercusión es el dolor de articulaciones que tengo, causado por la edad No, la verdad que estuvo, anoche fue una noche increíble, superó ampliamente las expectativas que teníamos y fue una fiesta, una fiesta porque hubo gente invitada, gente a mí invitada los chicos de Contravi fueron los que nos produjeron el disco el año pasado bueno, estuvo Cochito también tocando, así que nada, fue una fiesta, la gente se divertió mucho Fue una linda noche, sí señor, y claro, te estoy despertando, Ruso Sí, en realidad me desperté hace una hora, pero es el primer contacto con la sociedad que tengo No había hablado de que me levanté Qué grande, y estás saliendo en vivo ahora Bueno, bueno, joya, mejor Sí, escuchame Ruso, estábamos hablando ahí, bueno, con Denis, con varios más, casi 800 personas fueron ayer Fue una locura y decías, quedó chico el reino Eh, sí, sí, vos sabés que nos dijeron eso Por ahí uno se encandila un poco con las luces y por ahí no ve a la gente, ¿viste? Claro Y yo por ahí que estoy embutido ahí atrás y que tengo las orejas tapadas y todo como que por ahí no toma dimensión de la cantidad de gente que había Pero después viendo fotos, bueno, ahora había un par de videos que subieron, que habían subido y sí, había mucha gente Este, así que, no, no, re contento, re contento porque no superó, no superó la expectativa ¿Qué pasó después de ese camarín cuando me imagino que terminaron de tocar? Algunas palabras como diciendo, tocamos bien, la gente obviamente acompaña siempre, pero ¿cómo lo sintieron ustedes? Eh, mirá, ni bien entramos al camarín nos peleamos a ver quién agarraba un sillón enorme que había primero Para sentarse un poco, claro Estábamos todos destruidos Este, sí, creo que más allá de lo que se ensaya y que la banda realmente labura los ensayos para el toque Después pasa algo que es eso de Liga y Vuelta con la gente y la energía que se genera Y uno siempre es autocrítico y sabe que por ahí, no sé, tiene uno de guerra o falla, no, queremos ser cada vez más profesionales Pero bueno, la verdad es que no lo somos Este, entonces, eh, cualquier cosa que podamos cerrar tocando, eh, se compensa con la energía del momento Entonces, prácticamente pasa desapercibido, entonces, por ahí, que no somos tan autocríticos a la hora de decir que ramos acá o ramos esto o falle acá o falle allá La verdad es que anoche, nada, el toque estuvo bien y la devolución de la gente también, así que, recontento, recontento Le diste duro ayer a la bata, eh, te vino un momento concentrado, digo, cómo le estaba pegando, pero perfectamente Sí, sí, bueno, gracias Sí, hay que, estoy tratando de manejar la ansiedad, porque por ahí el resi es largo y, viste, se complica a la hora de no poder manejar la ansiedad Entonces, eh, sí, venga, al último ya, al último ya no me aportaba nada Cuando vi que me alcanzaba la nafra para terminar, dije, bueno, ya, todo el carajo Y encima le hacés los coros a bollito Sí, sí, alta presión Corear hacia animal de la voz es, es... ¿Cómo cantó ayer, eh? Sí, ayer cantó barra Terrible, terrible Siempre canta bien, pero yo creo que cada vez canta mejor y, y nada Me estoy atando a los cordones porque me di cuenta de salir a la vereda y estaba así nomás Pero, eh, no, no, es una bestia, es una bestia, eh, nada, tiene una voz privilegiada y, y es como que todo el mundo está atento, incluso a nosotros Eh, cuando, cuando agarra el micrófono, es, es, viste, o sea, yo, o sea, yo, por ejemplo, yo soy un fan más de él Claro Y, él agarra el micrófono y, nada, es él Ese es increíble, ese es característico, así que anoche cantó de puta madre, la verdad Totalmente, totalmente Sí, sí, sí Y esta sorpresa de, bueno, que estaba Cochito también ahí en el escenario, del tema luces Eh, en un momento... Estuvo terrible En ese momento subo, eh, a mear, obviamente, uno tiene que hacer prisa en un recital Subo ¿Cómo se hace prisa? Eh, claro, y... Mira Miro así y digo, le invito al Cocho, digo, bueno, lo veo con la criolla Me lo había cruzado al Cocho, eh, cuando salió un cachito del camarín, lo saludo y me dice, digo, Cocho, me imagino que vas a subir Me dice, sí, voy a tocar como una chacarera, y no me rescaté en el momento Nosotros siempre veníamos hinchando a luceros, a todos, que toquen luces, que toquen luces Y... ¿Cómo se llama? Que hoy lo dije a temprano en el programa, me me olvidé ¿Cómo se llama el instrumento donde arrancan el... el tema del... El jugo de bueno Eso mismo, no me salía el nombre Y me imagino tocar luces, y encima estaban ustedes, que también vos estás con el Aguiar, Cocho de la Aguiar Luceros, ¿qué se siente estar en el escenario y que se van esas gentes amigas ahí arriba? Eh, la verdad que... que es increíble, porque... Por ahí lo que pasa... lo que pasa alrededor de luceros es que el lucero mismo va creando Como una familia de... 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 de músicos y... y de amigos Y que sin darte cuenta, por ahí... eh... nada, o... bueno, estuvo mucho también cantando Eh... de... 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 no sé si de comunidad, no sé si llamarlo comunidad Pero... es como que de repente hay... hay mucha gente del... del ambiente Y... 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 nos llevamos bien entre todos Y... y... colaboramos entre todos Con las demás bandas y las demás bandas para con nosotros Entonces como que... nada, es un momento que se disfruta mucho Porque... estamos todos para sumar Eh... entonces... bueno... la verdad que... que fue muy lindo tenerlo a Cocho ahí con la... con la acústica Eh... a Fede, que es un crack de la batería Estaba... tocando el bombo leguero, un poco que me daba vergüenza Que Fede, que es el bombo leguero y se te sentaba la batería Este... bueno, y Raúl que... que es una bestia Totalmente De todo lo que... de cualquier instrumento que le pase aire por adentro Así que... eh... fue un momento muy lindo Y... tocamos un tema que hacía mucho y no se tocaba Totalmente Bueno, como decías vos recién eh... cuando estabas ahí en la batería y veías... eh... al otro chico tocando Eh... la humildad que tienen ustedes Y que eso siempre lo... 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 lo rescato porque es importante Porque ahora le empiezan... vos estás... hoy... ayer casi 800 personas, viste... Y por ahí otro se... se le puede ir de mambo la cabeza, como pasa Pero... siempre también vos yo me decías... no... no... no voy a llenar el rey No... no me animo a hacer algo más grande Siempre tranquilos con precaución y veo que esa es la manera... además de todo lo que hacen De meterle huevo, de juntarse a ensayar, el tema de los videos, un montón de cosas Pero esa humildad que... que ustedes tienen... me parece que también es muy importante No... sí, seguro... lo que pasa es que en realidad somos todos... eh... somos todos pibes laburantes Y que... eh... nada, viste... no nos como ninguna Entonces... eh... es eso... es lo que dice Boyo Eh... nosotros siempre... perfil bajo y tratando de hacer las cosas cada vez mejor Sabiendo que tenemos que mejorar muchísimas cosas todavía Eh... pero bueno... eh... nada... creo que es un poco el lema de la banda La... la humildad, el perfil bajo y... entender que somos uno más dentro de un montón que... que habemos Y... y seguir laburando para seguir creciendo... eso... Totalmente, Ruso... y... y le va a ir siempre bien porque... son buena gente... y bueno... desde acá siempre da gusto poderlos conocer... Quiero agradecerte... No, no, no... yo soy medio hijo de puta en realidad... Pero bueno... gracias por decirme buena gente... Hay que decirlo al aire... no digas nada... Ruso... gracias... te... te levantamos ahí de la siesta... me imagino también que estás con mil cosas hoy... Te agradezco esta comunicación y nos vemos en breve... Bueno... gracias... gracias a ustedes... saludos a todos los chicos ahí... Y bueno... gracias por... por hacerme hablar porque todavía no había hablado... Así que gracias por hacerme hablar en el día de hoy... Dale Ruso... un abrazo gigante... Abrazo... gracias... Dale... chau chau... Chau chau... Muy bien... ahí pasaba el Ruso... baterista de Luceros y de la IAR... Y me gusta eso... recalcar el tema de lo que es... Tienen la humildad... Vos yo siempre me decías... No boludo... no voy a llenar el reino... no me quiero... Vos yo haz algo más grande... No, no que no lo voy a llenar... Y esa humildad... y ver lo que... lo que ellos representan para... para el Bahía... Está bueno y bueno... queremos charlar con alguien de ellos... Y que nos digan lo que habían sentido... El Ruso se estaba despertando... O sea yo creo que ayer... Salís de un recital... Lo que eso significa... A veces nos pasa a nosotros cuando salimos de la radio... Imaginate un recital... Salís... Te vas al camarín... Pum 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 pum... Eh que bueno que esto foto 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 foto... Te vas a tomar la vida... Saludando a todo el mundo... Todo el mundo felicitándose... Respondiendo lo mismo... Totalmente... Porque me imagino que tenés como un discurso ya armado... Totalmente... Gracias... Y bueno... ¿Qué te iba a decir entonces? Vos agarrás... Llegás... Llegás... Te levantás... Y lo primero que hacés es hablar al aire... En así se habla... Es loco... O sea yo creo que la sensación de... Viste cuando juegás un futbolista un partido que lo agarrás... Ni bien terminó de jugar... Sí... Agitado... No te digo de ese extremo... Pero más o menos el chabón llegó... Se acostó... Hoy se levantó... Lo primero que hace es charlar con nosotros... Tiene esa sensación del día de ayer... Eso hoy no tuvo... Día hoy... Entonces está bueno eso... Recalcarlo... Como que todavía no se había puesto a pensar en las repercusiones que tuvo el recital... Exacto... Y recién ahora mientras hablaba... Se le venían todas las cosas a la cabeza... Totalmente...